¡Ah! ¿Qué contesto estoy? Voy a salir por la tele. ¡La venganza es mía! ¿Este pájaro apestoso quién es? Soy Águila y me llamo Águila. La venganza es mía porque no me ha contado todo para la tele. No me ha contado todo a mí. ¿Y a tú no? ¡Ne, ne, 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 uh, ne, 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 ne. ¡Oh! Je, je, je. ¡Hu-h-h! ¡Hu-h-h!